Está llegando. Este mensaje es de tu ángel y es para ti. Canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios Libertad Castro Cano. Abre tu corazón y escucha este sonido. Que es un llamador de ángeles. Este sonido eleva tu frecuencia. Nos abraza, nos conecta y hace presente a nuestro amado arcángel. Conexión con el arcángel Gabriel. Activa de manera automática su código sagrado. 8, 8, 1. Y siente su espiral de energía blanca. Siente como se aproxima a ti y percibes su paz, su armonía, su luz. Y permite que mientras escuchas su mensaje se produzca en ti una actualización poderosa. Que se actualicen tus partículas en la pureza, en la paz, en la luz, en la calma y en la armonía. Ahora, escuchas su mensaje. Está llegando. No te ocupes más. Y mucho menos te preocupes. La preocupación, la impaciencia, retrasa el proceso de recepción. Estás a punto de recibir eso que tanto has pedido. Eso que tanto has deseado. Y eso que ya es una realidad en otro plano energético. Está llegando. Sí, está llegando. Porque ya es una realidad. Dedícate a vibrar. A descansar. A agradecer. A prepararte. Para eso que está llegando. Que te coja descansada, descansado. Luminosa, luminoso. Preparada, preparado para celebrarlo. Has de celebrarlo. Y has de celebrarlo a lo grande por todo lo alto. Y has de compartirlo. Porque esta energía tan sagrada es digna de ser compartida. Y por supuesto, disfrutada. Por eso en este momento, deja de darle vueltas. Deja de ocuparte y preocuparte. ¿Cómo será? ¿Cómo llegará? ¿Será? ¿No será? Ya está llegando. Ya está llegando. Y es una realidad. Así que concéntrate. En respirar. En fluir. En sentir. En gozar. En amar. Todos los seres de luz. Todos los ángeles y arcángeles. Y Dios con su infinito amor. Estamos contigo. Estamos contigo. Esperando. Recibiendo. Para celebrarlo. Confía. 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 Ya está todo hecho. Descansa. Disfruta. Comparte. Si lo sientes en tu corazón. Comparte. Este vídeo. Esta experiencia. Seguro que hay alguien. Que la está esperando. Y necesitando. Siente mi amor. Siente mi luz. Siente mis bendiciones. Gracias. 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 Gracias por la escucha. Gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Gracias. Gracias.